Música Ya me quiere llevar a casa Eh, siempre aburrida usted, Jus Estaba lindo y me quedo con la gana y baila No me diga ¿Qué le parece? Si nosotros le tocamos alguito Así no se queda con las ganas ¿Qué le parece? La cuequita, muchachos Que se venga la primera ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? La cuequita, muchachos Que se venga la primera ¿Qué le parece? La cuequita, muchachos Rubro Rubro